Ahora que voy a empezar este video hablando sobre Prey 2017 Me gustaría que todos al ver este gameplay pensáramos sobre Primero, esto tiene un nombre de un videojuego que salió en 2006 que se llama Prey Y segundo, yo estoy viendo estos enemigos y estas mecánicas Y la verdad es que veo bastantes elementos que me recuerdan En vez de Prey 2006 a Bioshock Lo veo un poquito tuneloso en lo que han mostrado ahorita Pero veo muchos elementos desde los menús Un poquito como que las armas por alguna razón me recuerdan Cosas diferentes como la integración con el mundo Quieren hacer un mundo muy rico Y veo muy poco de Prey 2006 Lo cual no es malo, de hecho Prey es una franquicia que yo creo que Bethesda puede explotar muchísimo y puede sacar muchísimo Provecho para que la gente la disfrute De hecho también les quiero mostrar un poquito de Prey 2006 Sin embargo Yo lo En un principio me había emocionado Porque el reveal del trailer Se veía más como un Dead Space Algo como de horror Como de oye wey no mames es acción horror Y ahora lo vuelvo Ahora que muestran este gameplay Lo veo como algo de Tipo Bioshock Como de oye este es el Este es el nuevo universo Este es el nuevo setting que vamos a tener Y de hecho lo hicieron así Era una persona que estaba continuamente viéndose al espejo Y que tú dices Ah bueno pues si me suena Realmente me suena mucho A que es algo muy similar Esta es la mecánica básica de Prey 2006 Que están viendo ahorita Son los portales Y lo hace de una manera Bastante Sencilla el juego ¿Por qué? Porque esto fue antes de Portal ¿Recuerdan eso? Esto fue antes de Portal Y en ese momento fue una innovación muy cabrona Sin embargo También tenía un tema muy atmosférico este juego Pero no llegó a la grandeza Que tuvo Pues que tuvo Bioshock Hay mucha gente que Realmente disfruta muchísimo Bioshock Yo disfruté mucho el Bioshock 1 El Bioshock 2 Realmente no tanto Y el Infinite Fue una de mis decepciones más grandes Sin embargo tenía un pedo muy cyberpunk Este juego Armas orgánicas Evidentemente estabas salvando la pompi De la invasión extraterrestre Y eras un No sé cómo decirlo Native American Creo que es el término correcto Pero el tema de los portales era increíble O sea Es algo que realmente Portal después agarró Y mejoró Y lo hizo de una mucho mejor manera Y ahorita en este gameplay no entró en ese portal Pero realmente Era un shooter ¿Me explico? Era más un shooter Y el último Prey de 2017 No lo siento que sea un shooter ¿Y qué sucede? No necesitamos más shooters Pues hoy en día tenemos muchos shooters en el mercado Pero a mí me gustan los shooters A mí me gusta la acción Pero no acción tipo Call of Duty Me gusta con una historia Con un setting Con una innovación Y la verdad es que Sí me pone un poquito triste Que el nuevo Prey No sea tanto como un Prey 2006 Pero también digo Bueno Algo como un Bioshock bien hecho Podría llamar Llamar bastante la atención De hecho El trailer me llamó mucho la atención Y posiblemente este es uno de esos juegos Que yo voy a estar monitorando Durante la primera semana Para escuchar un poquito de qué opina la gente Y con base en eso Decidir si gastar mis 1200 pesos Que me va a costar la edición física Por Amazon Entonces ahí sí también es de Ay cabrón Digo por eso no le doy la compra inmediata Porque pues la verdad es que No estoy muy seguro que cumpla Y hoy en día Nuestro principal cáncer es el hype Y el hype lo queramos nosotros mismos Ahora ¿Por qué comento el tema de Bioshock? Con base en lo que vimos previamente en el trailer Lo comento porque Puede ser que mucha gente no lo tenga en el radar Y mucha gente que disfrutó mucho Bioshock Lo Lo va a disfrutar ¿No? Como es de esta manera La verdad es que Prey 2006 Déjenme le Le aumento un poco Prey 2006 Realmente es un excelente shooter Que está disponible en el 360 Y también hizo este Este tema ahorita que van a ver De De la gravedad Es algo que Que Prey Metió en un shooter Eh Y que no se explotó tanto Y la verdad es que Cuando yo lo vi corriendo la prueba Dije no mames Y después empezó a hacer ya cosas de portales Y este tema antigravidad Y yo así dije No mames Está increíble Y la verdad es que Es un bloqueo Cuando lo jugué la prueba Me quedé así No mames Realmente esto es un shooter diferente Y estaba True The Realms a la cabeza Cuando True The Realms todavía valió No valió un pito Como hoy en día Con Duke Nukem ¿No? Pero La verdad es que Prey fue una innovación Muy 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 curiosa Que siento que fue un experimento Que no se volvió a tomar Y Se me hace muy extraño Que Prey Lo hayan dejado morir Como la fórmula original Que Que tuvimos Y que Bueno vamos a agarrar otro Otro juego Vamos a ponerle el nombre Prey Y digo bueno ¿Y qué tiene que ver uno con el otro? O sea Estás en una estación espacial Los extraterrestres Invasión, etcétera O sea como que no me cuadra Y no digo ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pero realmente Prey 2006 es uno de esos juegos Que casi no escucho nombrar en la gente Toda la gente que disfruta de los videojuegos Yo digo Oye ¿Te gustan los shooters? Oye ¿No jugaste Prey? No Fíjate que no lo he jugado Oye está en el 360 Ah no mames No sabía Déjamelo busco Y es un juego que Venden por 150 pesos Y que la gente no prueba Y que realmente Pues Lo puedes jugar en PC En Steam Lo puedes comprar Pero También un poco me gustaría Que Prey Se fuera al olvido Me explico que no Que la gente lo recordara Entonces también como Que agarra este video No solamente es Prey 2017 Prey 2017 También Prey 2006 Es un excelente título Y hoy en día pues Lo tenemos un poquito olvidado No sé si estén Pues Felices O interesados En el nuevo Prey La verdad es que pues Yo estoy Tengo mucha curiosidad Quiero conocer más Quiero ver más sobre ese Prey Esta cosa que hace es increíble Entra por medio de un portal A ese planeta Y es cuando yo dije Güey Es que esto es un showcase De lo que pueden ser Los shooters hoy En el futuro Y se me hace así como No mames Que cosa tan increíble Y la verdad es que ¿A dónde se fue eso? ¿No va a ser el nuevo Prey 2017? Ojalá haya un tinte Ojalá haya como un tema De Ay güey Esta tu galleta Tú jugaste Prey 2016 Esta tu galleta Yo sé que estaba esperando Algo así Pero la verdad es que Se me hace un desperdicio Que todo este tipo de potencial Y jugar muchísimo en el juego Con todo esto Lo haya tomado portal Lo haya mejorado Y se haya quedado en portal Y que no Los shooters no lo estén utilizando De esa manera Ahora tengo pendiente Singularity Y Singularity me han dicho Que hace cosas increíbles También con el ambiente Pero la verdad es que Después de Bioshock Infinite Toma muy a cuenta gotas Las cosas increíbles Que hoy en día Hacen los shooters No sé qué opinen No sé si ya jugaron Prey 2006 No sé si están Hablando Prey 2017 Pero la verdad es que Dos títulos que se ve que Bueno Este título está muy bueno Pero el otro se ve que Va a estar bastante bueno Muchas gracias por ver este video Ojalá se les llama la atención Jueguenlo Está en Steam Lo pueden conseguir muy barato Está en el 360 Ya la verdad es que Nadie da un peso Por este juego Y la verdad es que Puede No sé A mí me encantó Que tengan buen día Y muchas gracias por ver este video Gracias por ver este video